muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y chicos como ya sabéis marshall los trajo hace muy poquito el informe mensual de squadron 42 así que os voy a traer yo hoy el informe mensual de star citizen del universo persistente que bueno que sabéis que comparten muchas cosas pero bueno también tienen otras cositas diferentes por otra parte también deciros que este informe será más o menos largo y también será sobre todo audio las imágenes que van a estar en pantalla van a ser principalmente de relleno excepto en que casualmente en este informe mensual sí que hay algún que otro vídeo que está que han usado no para explicarnos cosas que los pondré en pantalla no entonces bueno pues este este en concreto a lo mejor tiene algo que ver y ya os lo indicaré en el momento indicado valga la redundancia de indicación y ya así que sí por último y antes de empezar es muy probable que escuchéis que no lo sé si lo vais a escuchar pero están de obras en el bloque de al lado y en el mío y se escucha de todo yo que no estoy muy seguro de que vayáis a pillar algo pero pero bueno si no mejor y si sí pues ya sabéis que es eso y ya sí que sí empezamos empezamos con el equipo de inteligencia artificial contenido este equipo bueno pues empieza el informe de marzo hablando que lo que hizo no que hizo ese mes trabajando sobre todo el comportamiento del ingeniero que básicamente lo que han hecho es mejorar cómo interactúa con los objetos básicamente también han estado desarrollando más el tema de las actividades de seguridad a pie ya sabemos que la seguridad que tenemos ahora mismo pues parece que funciona en regular nada más no pues mejora en ello están creando turistas es decir npcs que se dediquen a mirar y guías turísticos npcs que guíen a esos turistas no sé si no son capaces de hacer que anden y no estén sentados bien pues imagínate que hagan de turistas pero bueno aunque mi idea externa no sin tener mucha idea de qué es lo que quieren hacer exactamente para mí un turista no deja de ser un npc que está dando vueltas aleatoriamente no mirando cosas o sea que tampoco pienso que tengan mucha dificultad pero bueno seguimos también han seguido mejorando el comportamiento que tienen en las literas no como el tema de subir hacia un lado hacia el otro como utilizar el uso de las contraventanas de lo que es la cama no hace que lado tienen tonterías no eso sobre todo yo creo que está pensado para escuadrón 42 aunque está aquí puesto pero está pensado para eso para la vida dentro de una gran nave y por último esto también lo comentó marcel en su momento investigando cómo se hace cómo hacer el hecho de mejorar las sábanas de cómo se apoyan estas en los personajes mientras cuando estás durmiendo es decir trabajar en detalles absolutamente innecesarios que van a estar guay ojo pero innecesarios mientras que sigan parados con lo importante que tienen esa barrera tecnológica por último también realizaron los primeros golpes no para definir los comportamientos del médico de convencer el comerciante de bienes ilegales la tripulación de cubierta y el conserje el conserje que también todo esto todo igual lo ha comentado llamarse por ejemplo algo muy específico del universo persistente pues la inteligencia artificial el equipo de contenido de inteligencia artificial ha completado el primer pase no al comportamiento de los vendedores ambulantes y han comenzado a modificar pues como están organizados esos kioscos que tienen y reemplazar las actividades antiguas que hacían es decir nada y por supuesto que supongo que por algo interesante dejándonos una frase hecha dejándonos una frase por parte del equipo diciendo que su meta ahora mismo es empujar el proceso lo suficiente como para poder entregarnos a los jugadores algo en cuanto al escenario de star citizen que podamos interactuar con algo entonces bueno pues básicamente yo creo que está totalmente relacionado con lo que acabo de comentar con esos vendedores ambulantes y ya que están por lo menos que podamos interactuar con ellos que el equipo de inteligencia artificial también ha estado trabajando en la selección de subcomponentes de las naves esto ahora que ya está integrado dentro de lo que es el juego pues mejoraría el comportamiento no de estas naves más pequeñas cuando atacan a naves capitales permitiéndoles no hacer una selección de elementos mucho más compleja patrones de ataque mucho mejores tácticas etcétera no siguen realizando mejoras a lo que es los pilotos de seguridad no básicamente lo que le están haciendo ahora es que sean capaces de preguntarte que te rindas en lugar de te inspeccionan y o te rindes o te matas no y te van preguntando incluso durante el combate en plan ríndete tal y vale y tú ya pues te puedes rendir para que te apresen o no y después también lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo precisamente que es bueno pues que las naves puedan no aterrizar sino atracar no en una estación pues básicamente pues navegar cerca de uno de estos collares de acoplamiento y realizar esa maniobra han hecho algunas mejoras en los comportamientos de comer y beber básicamente han añadido algunos algunas animaciones mejores y bueno algunas animaciones de salir de estas en una silla no en las de las mesas de que en las que hay varias personas puedes salir el orden al que se sale las poses en la que estás bueno todo esto centrado en squadron 42 por supuesto también el tema de rendirse en cuanto a npcs rendirse o cubrirse todo ese tipo de comportamientos no pues están están en progreso sería usado no en los escenarios hostiles en los que los npcs pues ya no pueden huir no están totalmente sobrepasados y tienen que decir me rindo cualquier historia de esas desde el punto de vista de la subsunción hay una serie de tareas que han introducido nuevas entre las cuales se incluyen evaluar si un objeto tiene etiquetas no que estén bajo etiquetas principales más grandes que a todo esto etiqueta es la traducción de tag no yo creo que en programación todo el mundo habla en inglés no pero bueno para hacer la traducción después propagar el evento en las áreas de acción que contiene ese agente que ha activado las etiquetas o que tiene las etiquetas y después tomar dos variables de esas etiquetas y fundirlas en una esto no sé si lo recordáis yo creo que tiene que ver con el hecho de cuando cuando pasas por dentro de una zona de volumen de probabilidad que puede pasar si es una zona que tiene muchos piratas y pasa tal y además zona con cargo pues te crea una visión en la que haya piratas y zona de carga no es algo así no también en cuanto a la alfa 3.13 ya inminente bueno pues han arreglado algunos bugs no que estaban relacionados con que los npcs hacían reacciones lentas no o sea que llegaban tarde no hacían las cosas como más tarde de la cuenta y o antes de la cuenta bueno pues básicamente pues arreglado y ahora chicos vendría el equipo de inteligencia artificial en la parte del apartado técnico pero es copy paste se ha copiado y pegado exactamente igual que el de escuadrón 42 así que os remito al vídeo que subió marshall hace muy poquito os lo dejaré el link aquí arriba y bueno sigo avanzando al siguiente equipo que sería el de animación el cual no tiene grandes cosas básicamente han usado marzo para crear las animaciones para estos turistas y estos guías turísticos que vamos a encontrar bueno aquí en estos planetas también dice que tienen planes para criaturas pero bueno tener planes es algo que llevan teniendo desde hace ya estos yo sé cuántos años llevan así que bueno pues plan muy bien desde el punto de vista de faciales animación ojo la cuestión es que han hecho mejoras en la captura de movimiento así que perfecto el equipo de arte de personajes siguiente equipo de progreso con el tema de las cubiertas de refinería también cosas que van a tener activos no que van a poner en horizon atuendos ropa para npcs para los hospitales que llegarán en la 314 también conjuntos no en tema de minería para el próximo parche que están a punto ya de terminar también algunas armaduras para la 3.15 y bueno pues también han iniciado investigaciones y desarrollo de accesorios de armadura e interiores no del tema para apoyar el tema del inventario físico esto implica refactorizar conjuntos de armaduras antiguas para bueno pues para tenerlas al día básicamente permitir que las que tienen pues puedan coexistir con las nuevas etcétera seguimos con el equipo de arte pero el de ambiente no y bueno básicamente lo que han hecho es además de la compatibilidad con la 313 no de el tema modular no de algunas de estas cosas que están por venir el equipo ha movido ya las los puestos coloniales no que ya hemos visto bastantes veces de white box a grey box y han agregado consideraciones por funcionalidades a estos diversos módulos también los nuevos brazos de acoplamiento que lo hemos visto antes también los vestíbulos se han finalizado y estarán disponibles en un próximo evento el equipo de zonas de aterrizaje ha progresado con horizon efectivamente la nueva tecnología de nubes permite ver estas impresionantes vistas que tenemos ahora mismo sobre crusader el trabajo en las plataformas está a punto de completarse y el pulido final actualmente pues está siendo completado también se ha terminado la última versión de las salas de exposiciones y por último pues el equipo de orgánicos que estaba trabajando en las entradas de las nuevas cuevas pues ahora está trabajando en la flora no que encontraríamos en las plataformas de horizon y están dando ayuda al tema de las nubes y antes de que nos emocionemos hasta el infinito y más allá se ha hablado mucho en reddit sobre estas nubes que tenemos ahora mismo en pantalla y entre ellos también han hablado los propios desarrolladores básicamente lo que nos dicen es que efectivamente esta sería como la esto es la por dónde van no esto se ve ahora mismo y se ve estupendo y está genial y nos encanta a todos pero consume recursos brutales consume muchísimos recursos y ahora mismo están en un punto en el que lo que quieren es bueno evidentemente que tu ordenador no explote es como la lucha constante de star citizen es que se vea todo genial que sea increíble que no haya pantallas de carga que de detrás y que tu ordenador no muera por el importe de camino la cuestión es que bueno pues están en ello así que bueno dicen que esto es esto es originalmente bueno pues eso pues una fotito para que nos hagamos una idea una imagen orientativa que el producto final exacto pues bueno pues habrá que verlo seguimos avanzando con los equipos de arte pero esta vez en los de naves este bueno el equipo de naves ha cerrado la mayor parte ha terminado la mayor parte de la cruzada hercules y sólo queda el lanzamiento de bombas no de lados que requerido bastante más atención hay una nave que no está anunciada que ya ha llegado a la fase final de arte que tiene un área interior y una zona de pulido exterior y la fase de daños y con eso estaría terminada ojo spoiler voy a decir voy a decir una cosa en tres segundos si no queréis le dais doble clic a la flechita para adelante y saltáis a partir de ya el spoiler es que tiene pinta de ser un bombardero de crusader un bombardero con mogollón de armas ahí se queda a lo mejor ya lo sabíais bueno sigo avanzando por donde me quedo así en marzo pues también la redimer de aegis ha avanzado también a la fase final de arte y el exterior y las torretas tripuladas ya están a punto de estar completadas también ha pasado de la fase de grey box para el tema de las torretas remotas y el tren de aterrizaje o sea que es una nave muy querida por la comunidad que está a puntito de estar en nuestras manos también bueno hay más naves que han sido convertidas a el shader de hard surface con el sombreado duro de superficies un sombreador de superficies duras bueno la cuestión es que estos ya están listos para para que se pueda pintar en ellos no entre comillas esto qué significa bueno pues que se puede poner el desgaste de las naves por fuera se puede poner las diferentes tipos de pintura y tal y cual ya sabéis todo lo que implica que tu nave cuanto más la usa más se desgasta pero básicamente están aplicando esto a las naves bueno por fin tenemos la gladius en gold la gladius está en gol o sea es increíble es la primera lo primero que está en gol del juego gold si no lo sabéis es la primera vez que lo escucháis es el término de decir que está terminado oficialmente la gladius está terminada esto es impresionante no sé si lo habéis visto no voy a no voy a poner imágenes ahora porque porque no son mías pero pero la verdad es que yo creo que lo puedo hacer un día la gladius está súper actualizada a nivel de componentes por ejemplo siendo un caza tiene todos los componentes muchos de ellos tienes que acceder a ellos desde fuera de la nave tienes que salir volar ponerlos y bueno una movida después también tiene desde abajo tiene puedes enganchar un arma tiene un sitio para guardar un arma tienes a que la gladius está muy 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 bien dicho esto han pasado a la sabre toma por parte de este mismo equipo pero con la sede en eeuu pues han continuado enfocándose en la tambri no va específicamente están terminando el tema del arte junto con el diseño están trabajando en el movimiento las huellas que deja y en general pues la experiencia del vehículo también están trabajando con el equipo de con el equipo de técnico de vehículos el equipo de experiencia de vehículos y que es decir menos de pruebas para garantizar que la nova tank tanque pues a esta altura desde que esté perfecto no que cuando se lance pues que sea algo que esté es una locura se ha avanzado en la constellation taurus por fin se ha eliminado errores de algunos de los vehículos que están por venir en la 3.13 o sea que bueno han trabajado y el equipo de arte pero el que está centrado en las armas bueno pues ha estado haciendo algunos progresos en cuanto a un cañón de asalto de tamaño 7 también ha estado trabajando o arreglando algunos de los assets relacionados con las armas montadas también están trabajando en el añadido de la multi herramienta el de recuperación el de salvage lo cual pues muy bien pinta muy bien eso y por supuesto todas las herramientas que eran individuales sabéis que la multi herramienta está bien porque le cambies la cabeza y la puedes hacer de corte de rayo tractor de bueno ahora mismo de salvage o de minería bueno pues hay herramientas individuales para cada una de estas cosas que van a ser en teoría mejores bueno pues ya están ya están en desarrollo ya han pasado la primer pase prácticamente todas y están ya siendo testeadas por último hay una de ellas en concreto que están ya haciendo las animaciones y todo o sea que perfecto aparte de esto bueno pues han han hecho algunos cambios en artículos como por ejemplo el medpen para curarnos para bueno pues para este futuro gameplay de médico también han arreglado algunos bugs para la 3.13 y están trabajando también en el cañón nova de tamaño 5 el equipo de audio básicamente un poco de perogrullo pero ha estado trabajando en el audio que vamos a encontrar ahora por ejemplo cuando la nave de ship to ship de nave a nave es el acople de nave a nave y después el acople de nave a estación pues todo el sonido interés que tiene que ver con ello pues el equipo de audio ha estado en ello y también el tema de los efectos especiales de las torretas que hay montadas como suenan como tal perfecto ahora chicos vendría el equipo de ingeniería pero como es un copy paste de lo que exactamente igual copiado igual de lo que comentó marcha en el vídeo pues de nuevo os remito al vídeo de marshall del informe de squadron 42 y continúa avanzando para las cosas del universo persistente pasamos ahora al equipo de características de armas y personajes y este equipo nos ha reducido la frecuencia de actualización de algunos de los componentes de los personajes según la distancia con respecto a los jugadores dices esto que me estás contando pues básicamente es el número de veces que le pide información al servidor o al otro jugador de que lleva encima y como según la distancia y en qué se traduce esto en que si un personaje el resumen de ya para que nos entendamos si tienes a alguien que está súper lejos no tienes la necesidad de saber si el arma o que lleva encima está doblada a 30 grados a la izquierda o a la derecha porque es irrelevante en totalmente así que directamente no lo pregunta así que directamente no lo cargas en memoria así que directamente te va mejor el juego ya está muchas palabras complicadas para decirte que todo esto es para que no funcione mejor que no carga tonterías en memoria bueno la cuestión es que todo esto es que han estado actualizando lo que es el motor del juego a principios de año tal y cual bueno y ahora pueden hacer este tipo de cosas ahora también pueden indicar a un componente no que se actualice cada dos fotogramas o cada enésimo fotograma y cuando esto lo hace no pues se le informa cuánto tiempo ha transcurrido desde la última actualización estos primeros prototipos sugieren que el uso del tiempo transcurrido en lugar de un fotograma permite la reducción sorprendentemente temprana en la frecuencia de actualización de la lógica de estado del personaje pero todo esto es la manera de decir complicada lo que os he dicho al igual que cualquier optimización esto se está probando antes de su implementación pues si eso lo entendemos todos algo clave lo que estuvieron trabajando en marzo fue el tema de empujar y tirar del carrito increíble pues sí la cuestión es que poder agarrar accesorios móviles empujarlos o tirar de ellos pues tiene su trabajo y los equipos de actor de actores de personajes y de físicas pues han estado trabajando en estrecha colaboración para iterar los controles y la sensación de mover estos accesorios y también dependiendo del peso del accesorio el peso de la cargada en ellos la superficie en la que se encuentran etcétera la entrada del jugador pues genera solicitudes no a nivel de la aceleración en el accesorio el personaje intenta mantenerse al día con mientras está enganchado al accesorio el mantenerse al día me refiero a la actualización del personaje y el objeto las ruedas se simulan físicamente como si fuera una esfera restringida con una rueda modelada que se sincroniza con el movimiento de la esfera para rotar de manera procedimental etcétera es decir que ya sabéis que estar citizen todo es innecesariamente complicado pero bueno si queda bien bien seguimos avanzando el equipo de características pero en este caso el de gameplay el del juego pues básicamente ha estado usando marzo para preparar todas las características que entrarían en la 3.13 arreglando algunos bugs críticos y planeando pues iniciativas futuras para ser más concretos pues el que estaba en eeuu ha estado continuando el trabajo en dos nuevas características del móvil las el tema de reputación y del gestor de objetos no también los ingenieros han finalizado también algunos trabajos que se comenzaron para la aplicación de las lógicas y mientras tanto bueno pues el equipo de diseño ha completado y pulido alguna de las tareas y bugs no del sistema de reputación así que pues perfecto aparte de todo esto también han estado haciendo una una refactorización del tema de la carga no que va a llegar que no está todavía con la meta no de fisicalizar la carga y la física que de contenedores que la contiene que valga la redundancia etcétera no así que bueno están trabajando y esto es importante esto es va a ser va a ser clave también por supuesto todo esto trabajando el tema de los kioscos building blogs y cómo se van a gestionar entre ellos que ya sabéis que building blogs llegó ha llegado para quedarse y la verdad es que les está sentando muy bien seguimos avanzando el equipo de características pero esta vez el de misiones y contenido en vivo no bueno pues básicamente están preparando algunos eventos que están por llegar aparte de esto también están trabajando en el tema de la seguridad lo cual pues les permite identificar cuando un jugador ha entrado en una zona en la cual no tienen permiso para entrar no entonces según esto pues la inteligencia artificial pues actuaría no según lo necesario lo cual pues está muy bien porque le da pie a esas misiones de sigilo también están trabajando en algunas características que están por llegar un poquito más adelante como por ejemplo el tema de las starfire y las caterpillar que estaban destruidas que se han usado en otros en otros parches no pero para darles misiones de entrega o misiones que podríamos encontrar dentro además también se han implementado algunos recogibles y algunas misiones que podremos realizar en las misiones en las personas en las cuevas de modo fps por último también algunas localizaciones de combate espacial que están alrededor de crusader pues están trabajando y por supuesto en pero pero como hay queráis seguimos avanzando con el equipo de características pero en este caso el de vehículos básicamente ha estado usando marzo para el tema del progreso de la merlin a la constellation es acoplamiento de naves que está en general está completa está terminada pero bueno aún tienen algunos bugs que terminar con ellos y están haciendo algunas pruebas con los evocates así que bueno en las últimas pruebas incluyen el tema de las físicas cómo se conecta a las naves etcétera perfecto el equipo también está trabajando muy fuerte en la refactorización y parcialmente el reescribir la red de escribir no básicamente cómo funciona el sistema de tráfico aéreo de control de tráfico aéreo como se supone que vamos a unirnos a vamos a atracar no dentro de las estaciones etcétera así que bueno pues están viendo a ver cómo lo hacen escribiéndolo perfecto cómo se invocan naves cómo se hacen desaparecer estas naves básicamente le están dando una vuelta de tuerca también están haciendo algunos cambios al tema de este atraque no de la alineación de las naves pero desde un punto de vista procedural que estaciones espaciales van a poder tener uno de estos brazos como lo van a hacer etcétera en qué sistemas van a estar si el sistema se van a utilizar para que se acoplen una movida ha continuado el desarrollo también de los efectos visuales de tierra no en general de los propulsores que ya se mencionaron el mes pasado que por cierto no lo hice esto se ha mejorado y ampliado no desde entonces y el equipo ha estado trabajando los efectos de estela no que va a ser un poco aerodinámica también que se levante el polvo cuando las naves vuelan cerca de la tierra a alta velocidad y también ha estado prestando atención en la representación 3d dentro de las pantallas mf de las pantallas de nuestras naves para que queden mejor finalmente también se ha refactorizado algún control de misiles a un poco el tema de control de misiles que han hecho grandes progresos así que bueno ahora los misiles van a ser van a tener vuelo no mucho más más predecible no no menos caótico que tal y como lo tenían pasamos al siguiente equipo el equipo de gráficos y efectos especiales de programación de gráficos y efectos especiales y bueno pues básicamente está trabajando en bugs mogollón de bugs que tenían con render to texture que básicamente lo que daba era problemas de memoria no empezaba a meter un mogollón de cosas en memoria y bueno pues nada problemas el tema de las resoluciones que aplicaban y tenían que bajarlas después bueno no os voy a aburrir con detalles no pero problemas de memoria y con los gráficos después también han estado trabajando en esta transición a gen 12 que ya sabéis que ese sender renderizador de vulcan que se supone que trabajaría mejor o más rápido como lo hace doom por ejemplo la cuestión es que bueno pues están viendo cómo hacen esta transición las características que pasan y los bugs que se van que van saliendo porque ya sabéis que cuando se arregla una se rompen dos así que bueno pues ahí están y por último el eje el equipo de efectos especiales de programación de efectos especiales están también divididos entre arreglar bugs también están haciendo el fuego están creando están mejorando los escudos de sdf y las partículas de iluminación en los escudos en los escudos sdf funcionan prácticamente casi casi perfectos funcionan muy bien también veremos un poquito mejor cómo va cómo va el tema seguimos avanzando el equipo de iluminación bueno pues ha estado trabajando en las siguientes características están por llegar sobre todo bueno pues darle un poco al tema de las estaciones espaciales que están más pensadas desde un punto de vista de seguridad y de militar también están siguiendo trabajando en lo que es este unión de este brazo mecánico con las naves la iluminación que hay en ellas bueno básicamente lo que estáis teniendo en pantalla ahora mismo también ha estado dándole soporte a algunos bugs que de iluminación que encontraríamos en la alfa 3.13 también están haciendo optimizaciones a los trozos a los trozos a las piezas de estas estaciones que no son comerciales también las nuevas entradas de las cuevas y también ha estado dando soporte no al equipo de interfaz para el tema de la reputación en el móvil las y cómo se ve ahí también han estado haciendo algún trabajo en los hospitales de horizon de newbach que ya sabéis que van a salir dentro de relativamente poco no y vamos a ver bueno pues las farmacias tiendas los diferentes pisos que vamos a encontrar en las zonas de recuperación etcétera seguimos avanzando entramos con el equipo de narrativa el equipo de narrativa ha usado parte de marzo para hacer algunas capturas de movimiento para algunos personajes que están por llegar porque bueno la cosa se paró con el tema de la pandemia y no pudieron así que se quedó parado bueno básicamente trabajando a distancia con los equipos de dirección animación en toda la pesca pero bueno etcétera también ha estado dando el soporte a la 3.13 sobre todo arreglando algunas misiones añadiendo textos descripciones algunos objetos nuevos etcétera y por último pues también dándole mucha caña a la web ya sabéis pues con estos portfolio que salen de vez en cuando que hablan las historias que nos van poniendo en la galactypedia etcétera esas cositas el equipo de relaciones de entre jugadores bueno pues ha estado viendo el equipo o sea lo que es el equipo está creciendo que era han adquirido a nuevas personas y también ha estado trabajando el tema de ponerle nombres a las naves y los test que se han hecho el tema de los nombres en las naves ya han dicho que mucha gente dice bueno que son los nombres se salen muy 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 pequeños en la característica no se encanta pero los nombres no se ven y dicen que bueno que es una cuestión es un problema físico me refiero que lo quieren arreglar pero que todavía no pueden están en ellos lo saben el equipo de props el equipo que se dedica a vestir el universo ya sabéis el que crea los objetos que no van a que no tienen física bueno pues ha estado vistiendo que su trabajo diferentes localizaciones incluyendo bueno pues estos puestos espaciales nuevos que están a punto de llegar también ha estado trabajando en los hospitales camas de hospital todo lo que se necesita y todo lo que tiene incluso algún tipo de gameplay no experiencia con el gameplay relacionada con todo esto que acabamos de comentar aparte de esto también he estado trabajando algunos usables que lo van lo vamos a encontrar en los vendedores el tema de los turistas que hemos hablado de básicamente todo lo que hemos hablado antes pues esta gente está haciendo los propios que tienen que ver con ellos iría ahora el equipo de animación técnica pero es exactamente igual que la de marshall así que pues sabéis vamos ahora con el equipo turbulent que normalmente el menos alto porque hacen hacen cuatro cosas pero esto es interesante turbulent ahora mismo está trabajando en lo que es el server machine también sean están incorporando más miembros del equipo poco a poco y además de esto han entregado la primera demostración del sistema de gestión de flotas actualmente que están implementado en entornos de desarrollo pero internos así que bueno pues aparte de eso también ha finalizado el servicio de configuración responsable de distribuir estas configuraciones de clientes entre los clientes del juego que puede sonar todo muy técnico y muy raro y que lo haga turbulent pero en realidad es muy buena noticia el equipo de interfaz bueno pues que ha estado trabajando sobre todo en la interfaz de reputación nada nada que no sorprende a todos añadiendo textos pero esto lo otro lo típico o usando building perfecto aparte de eso el equipo dentro de interfaz el equipo que se encarga de producción artística ya está trabajando en cómo sería la interfaz de medicina la médica con los unos prototipos de que ya están listos y la producción en que empezaría en este mes en abril así que guay el equipo de un técnico de vehículos bueno pues ha estado trabajando sobre todo en el tema de cómo funciona el escaneo con el radar sobre todo centrándose en el ping ya sabéis esa habilidad no que tenemos una nave para para realizar ese ese golpe no de escáner para también para que sea una experiencia más satisfactoria el equipo de efectos especiales y interfaz también ha estado implementando y trabajando en ello un poquito no dando un poco el tema vale han estado trabajando en el movimiento del temple nova que esto ya lo hemos hablado antes también el nova tank para que bueno para que aparezca apropiadamente un tanque no en cualquier tipo de planeta sin además de todo esto están trabajando en lo que son el tren de aterrizaje de las naves para que se apoye correctamente o funcione correctamente en todas las áreas o tipos de área que podríamos encontrar en el juego esto incluye más que nada que se sincronice correctamente este este tren de aterrizaje con el servidor etcétera así que bueno perfecto y por último pero no menos importante así algunas veces es menos importante pero por último durante marzo el equipo de efectos especiales ha estado trabajando en la optimización de los escudos de sdf esos impactos que vamos que vemos y que vamos a ver que están muy bien también han hecho algunos efectos el tambril nova incluyendo el nova tank incluyendo también su arma principal en esta acción también algunos tipos de prototipo de una especie de área de onda de efecto cuando dispara lo cual pues me molaría bastante también ha estado trabajando en los efectos que podríamos encontrar en crusader y bueno pues como el equipo de sonido este es uno de esos efectos que si hay algo nuevo pues es alguno de esos efectos uno de estos equipos que si hay algo nuevo es el equipo que está trabajando en las cosas nuevas no nos vamos tampoco a volvernos locos que hay un tanque pues están trabajando en los efectos del tanque que hay nubes en los efectos de las nubes y está fácil después por último están trabajando en los volúmenes de viento los volúmenes que van a generar los aviones las naves vale pues esto es algo en lo que ya se ha hablado otras veces que podría ser muy 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 interesante que es una sensación muy poderosa y que mola muchísimo pero claro todavía no está implementada y es algo que consume recursos así que están tonteando con ello y con eso damas y caballeros hemos terminado el informe mensual de escuadro digo de escuadrón del universo persistente marzo 2021 yo espero que os haya gustado chicos ha estado hay dos o tres cosas interesantes me parece bien sobre todo a mí mi favorito por supuesto es las nubes sobre horizon que ya tengo predicho que va a ser mi lugar favorito de stanton hasta que se demuestre lo contrario y ya está chicos ya sabéis si os ha gustado lo típico like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y nos vamos a ver pues en el universo por lo menos chao chicos no estáis suscritos y nos vamos a ver que están listando la verdad él es un macho con el dinero